¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo la tercera parte de copias de juegos reales en Roblox. Ya que hace más de un mes de la última parte y ya tocabón a continuación. Y es que últimamente andamos mucho con terceras partes en el canal. Juegos que no conocías, juegos más raros de Roblox y ahora copias de juegos reales en Roblox. Ya podría prender Valve de mí y sacar un Half-Life 3. O un Portal 3. Pero bueno, hablando concretamente de este top, aún me sigue sorprendiendo la cantidad de copias de juegos famosos que hay en Roblox. Y es que a este ritmo acabaremos la serie dentro de 70 años. Lo bueno es que con estos tops os ahorraréis un dinerillo ya que no tendréis que comprar los juegos originales. Así que chicos, no voy a alargar más esta introducción y pillad unas buenas palomitas porque os traigo 5 copias de juegos reales en Roblox. Parte 3. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Garden vs. Graves. Empezamos el top con un juego que ya tiene un tiempecito en Roblox, ya que este fue lanzado en octubre de 2011. Garden vs. Graves, como todos ya os podéis imaginar, es una copia de Plantas vs. Zombies, pero no exactamente del juego original. Este es más bien una copia del juego Garden Warfare, el cual es un Plantas vs. Zombies, pero con estilo de shooter. Aunque aquí hay una cosa que no me cuadra demasiado. A ver, Garden Warfare salió en el 2014. Garden vs. Graves en el 2011. Con lo que este juego predijo el futuro, ¿Garden Warfare es una copia? ¿Bope Esponja ganaría a Goku? ¿Estoy haciendo muchas preguntas estúpidas? Puede que sí, con lo que sigamos con el vídeo. Bueno, hablando de Garden vs. Graves, este es un juego en el que combatirán Plantas contra Zombies como si de un shooter se tratase. Y tanto en el bando de las plantas como en el de los zombies, contamos con una amplia variedad de personajes. Algunos los tendremos ya desbloqueados y otros tendremos que ahorrar un poco para poder comprarles. Respecto a estos personajes, cada uno tiene habilidades únicas que te ayudarán a ganar la partida. Tenemos a nuestro lanzaguisantes como infantería, a la patata como tanque... Ah, no, espera, que es una nuez, es verdad. Tenemos al girasol como soporte, que por cierto, dos girasoles curándose el uno al otro, es la estrategia más rota y asquerosa que podéis hacer. Y además de todo esto, hay muchas más plantas con un montón de roles y habilidades muy interesantes. Y respecto a los zombies, más de lo mismo, hay un montón de zombies diferentes con habilidades únicas. Lo único malo es que pocas veces podéis elegir el zombie con el que queréis jugar, la mayoría de veces será aleatorio. Pero lo bueno de esto es que podéis probar los zombies que aún no habéis comprado. Así que pasando con la puntuación, Garden vs. Graves se va a llevar 3 y a noche en diversión, ya que los combates de este juego son de lo más divertido. Y en cuanto al parecido con el juego original, la verdad es que recrea muy bien lo que es Garden Warfare, con lo que en este aspecto se va a llevar 3 y a noche y medio. Con lo que contando todo esto, Garden vs. Graves se va a quedar con el quinto puesto en el top. Número 4, Adventure Forward 2. Y en el puesto número 4 os traigo un juego que nuevamente copia uno de los juegos más clásicos de Nintendo. Y digo nuevamente ya que en otros tops se ha hablado de Robot 64, una copia de Mario 64. Y respecto a Adventure Forward 2, este es un juego que tiene un poco de todo. Tiene de Mario 64, Mario Galaxy, Mario Odyssey y espero que Nintendo no nos tire el vídeo para hablar de ello. Y por cierto, si os llamáis Mario, no comentéis en el vídeo, no vaya a ser que Nintendo os demande. ¿Pasa a algún lado? ¿Además de la cárcel? Bueno, hablando de Adventure Forward 2, este es un juego de plataformas en 3D, en el que contamos con 10 mundos diferentes. En cada uno de estos mundos tendremos que recoger 6 estrellas, las cuales 4 de ellas andan repartidas por el mapa. Y las otras 2 estrellas las conseguiremos al coleccionar 16 monedas rojas, las cuales también andan repartidas por el mapa. Por estos mundos encontraremos un montón de desafíos, tanto por los circuitos como por los enemigos. Y es que no podrás perderte ni un detalle de estos mapas, ya que están muy completos y en cualquier lugar podrás encontrar una moneda o una estrella. Y cuando por fin recojas todas las estrellas de un mundo, podrás jugar un nivel único y bastante especial, el cual es el mismo mundo, pero con unos ligeros cambios que lo harán bastante más difícil de completar. Al final de este circuito, si lográis completarlo, encontraréis un símbolo, el cual sirve para desbloquear nuevos mundos. Y si no conseguís estos símbolos, desgraciadamente no podréis acceder a los nuevos niveles. Ah, ya se me olvidaba, esto no podía ser una buena copia de Mario si no tuviese bosses. Que por cierto, estos bosses son algo más complicados que los de Mario, pero también hay que decir que son mucho más originales. Así que pasando con la puntuación, Adventure Forward 2 se va a llevar 4 de la noche en diversión, ya que en estos mundos tendréis muchos objetivos por completar. Además, las batallas con bosses son muy divertidas. Y en cuanto al parecido con el juego original, este se va a llevar 3 de anuts, ya que bueno, tampoco es demasiado parecido a los juegos de Mario. Y esto la verdad está bastante bien para que Nintendo no lo demande. ¡Eso es verdad! Con lo que contando todo esto, Adventure Forward 2 se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3, Five Nights at Freddy's Support Request. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que viene con premio doble. ¡Muy bien premio doble! ¿Qué digo premio doble? Premio triple, cuádruple, no sé, bueno, trae bastantes premios. Y es que este juego es una colección de la gran mayoría de juegos de Five Nights at Freddy's. Para quien no sepa qué juego es Five Nights at Freddy's, consiste en que eres un empleado que tiene que hacer la guardia de noche en un restaurante. Y tu objetivo será sobrevivir por toda la noche, ya que los animatrónicos que hay en el restaurante te van a querer matar. Por cierto, este juego contiene screamers, yo ya voy avisando. Para sobrevivir en este juego tendrás que vigilar a los animatrónicos a través de las cámaras. Ah, y además tendrás que gestionar muy bien la energía, ya que esta es limitada y cerrar puertas, encender luces o mirar las cámaras consume mucha energía. Con lo que una buena gestión de esta energía es lo que marcará la diferencia entre pasar la noche o comerte un screamer. Y bueno, hablando precisamente de este juego, aquí podrás disfrutar de un montón de Five Nights at Freddy's diferentes. Además también cuenta con un modo multijugador, el cual la verdad es muy interesante, ya que recrea muy bien el comportamiento de los animatrónicos cuando juegas en el modo de un jugador. Así que pasando con la puntuación, Five Nights at Freddy's Super Request se va a llevar 4 y a noches en diversión, ya que si te gusta el terror y la supervivencia, Five Nights at Freddy's te va a parecer de lo más divertido. Y en cuanto al parecido con el juego original, se va a llevar 4 y a noches y medio, ya que realmente han clavado el juego. De verdad que te hace sentir como si estuvieses jugando al original y no a la copia de Roblox. Con lo que una vez contado todo esto, Five Nights at Freddy's Super Request se va a quedar con el tercer puesto en el top. Número 2, Notoriety. Para este puesto la verdad me costó decidir qué juego poner, ya que estaba entre poner Notoriety o Entry Point. Al final me decanté por Notoriety por el parecido con el juego original, el cual es una copia de Payday 2. Pero si nos ponemos a hablar de qué juego de los dos es mejor, la verdad diría que Entry Point, y es que en tema de robos y golpes a bancos creo que es el mejor que hay en Roblox. Pero bueno, hablando de Notoriety, esto es una copia muy buena de Payday 2, aquí podréis organizar un montón de golpes, tanto solos como con vuestros amigos. Y es que en estos golpes primero tendréis una fase de reconocimiento, donde tendréis que inspeccionar un poco el lugar que vais a atracar, cámaras de seguridad, puntos de entrada, vigilancia... Que por cierto, ni te arrimes a los guardias de seguridad, porque es que con solo tocarle ya llamarás a la policía. Bueno crack, no debiste hacer esos saludos. En cuanto a estos atracos, puedes elegir entre hacerlos por la fuerza o hacerlos con sigilo, en la mayoría de mapas la decisión será tuya. Si haces el golpe con sigilo, tendrás que deshabilitar las cámaras, matar de manera sigilosa, esconder los cuerpos y rezar porque no te haya visto nadie por el camino. Pero en cambio si haces el golpe por la fuerza, como el 99% de los golpes que vas a hacer, entonces tendrás que pegarte de tiros con todo el mundo. Y es que madre mía, parece que tienen una impresora de policías ahí en la calle, es que no se acaban nunca. Dependiendo de la dificultad que pongas a tu atraco, este será más fácil o más difícil, y por supuesto, cuanta más dificultad pongas a tu atraco, más dinero ganarás, el cual podrás gastar en nuevo equipamiento y nuevas armas para futuros atracos. Así que pasando con la puntuación, Notarity se va a llevar 4 Yanuts en diversión, y es que al igual que Payday 2, estos atracos organizados en el que cada uno desempeña un rol diferente, resultan muy pero que muy divertidos. Y en cuanto al parecido con el juego original, este se va a llevar 5 Yanuts, y es que la verdad este juego recrea muy bien a Payday 2. Además os puede ahorrar comprar el juego original, el cual cuesta 10€, con lo que esta puntuación la tiene más que merecida. Con lo que contando todo esto, Notarity se va a quedar con el segundo puesto en el top. Número 1, Typical Colors 2. Y en el primer puesto del top tenemos a Roll B Community haciendo de las suyas, y es que con estos tops, he aprendido que los creadores de Arsenal tienen un montón de juegos diferentes. Pero hablando de Typical Colors 2, este es una copia de Team Fortress 2. Bueno, según los de Roll B, es un juego altamente inspirado en Team Fortress 2. Sí, inspirado, inspirado sobre todo. Pero vamos a ver, ¿cómo que inspirado? El juego es una copia calcada del juego original, con lo que solo puede decir una cosa. Buen trabajo. Al igual que Team Fortress 2, este juego cuenta con modos como carga explosiva, rey de la colina o puntos de control. Y es que el esfuerzo que ha hecho Roll B Community por hacer que este juego se parezca a Team Fortress 2 es realmente muy grande. Es más, si este juego fuese de Nintendo y no de Valve, no hubiese durado ni un día, eso ya os lo digo yo. Y en cuanto a los personajes, tenemos todos los personajes del juego original, salvo que con nombres diferentes. Cada uno de estos personajes tiene un rol diferente, diferenciado entre ataque, defensa y apoyo. Y una buena combinación de estos roles y personajes será lo que lleve a tu equipo a la victoria. Yo personalmente, os recomiendo primero que probéis todos los personajes y veáis cuál os gusta más. Ya que hay algunos que son más difíciles que otros, además cada uno tiene un arma y estadísticas diferentes. Con lo que estoy seguro de que habrá un personaje ideal para cada uno de vosotros. Así que pasando con la puntuación, Típical Color 2 se va a llevar un muy merecido Janus de Diamante. Sus modos de juego, su amplia variedad de personajes y sobre todo que está muy bien recreado, hace que se lleve una puntuación más que merecida. Con lo que una vez contado todo esto, Típical Color 2 se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y también espero que os lo paséis muy bien jugando estos juegos. Ya que seguramente os ahorre algo de dinero al no tener que comprar los juegos originales. Y como siempre chicos, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal y también a los boosters del canal de Discord. Muchísimas gracias por seguir aquí apoyando. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!